Un equipo complicado, nosotros sabíamos muy bien que iba a ser un equipo complicado, pero felizmente se dio el resultado. Ahora, lo de Chile, que esperamos con un público en Mendoza que generalmente está llenando el estadio con chilenos en la calle. Sí, 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 va a ser un partido igual de complicado, nosotros igual tenemos que salir a hacer un buen partido, a tratar de asegurar el primer lugar del grupo. Contento porque se dio un paso importante, no tenemos cuatro puntos, ahora tenemos que con Chile definir el primer lugar. ¿Era lo planificado estar en este momento definiendo con Chile el primer lugar el martes? Sí, sí, nosotros de un principio nos trabajamos, la primera meta era clasificar la primera rueda, y a eso vamos.